Como parte de las acciones preventivas para combatir la propagación del COVID-19, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado entregó 50 mil cubrebocas y gel antibacterial para beneficio de los habitantes del sur del Estado. En una gira de dos días, realizada por los municipios de Galeana, Aramberri, Doctora Arroyo, Mieri Noriega y Zaragoza, el secretario de la Dependencia, Genaro Alaniz de la Fuente, hizo entrega de los insumos. Además, concluyó con el reparto de apoyos económicos a madres solteras, separadas, viudas o divorciadas en condición de vulnerabilidad inscritas en el programa Jefas de Familia. Ahorita estamos acudiendo y dado la contingencia a entregarles el apoyo hasta la fecha actual y que con eso solventen sus principales necesidades de alimenticias en el hogar. Alaniz de la Fuente detalló que a través de estas acciones buscan que las beneficiarias puedan cubrir sus principales necesidades en virtud de la situación que se vive actualmente, lo que permitirá reactivar la economía familiar. Estamos hablando de una derrama de entrega de entre un millón y medio, dos millones de pesos que se estarían entregando entre antier, ayer y hoy en el sur del estado. O sea que eso va a ayudar también a fortalecer la economía de esta región. Las beneficiarias del programa reciben un apoyo económico de 500 pesos por mes, además de brindarles la oportunidad de concluir sus estudios de educación básica, capacitación y talleres para lograr su empoderamiento. Para Noticias 28, Samuel Alemán.